Paz Padilla ha regresado de su aislamiento tras haber sido contagiada de coronavirus. La presentadora ha vuelto a Sálvame por todo lo alto. Y, para celebrar que todo sigue como lo dejó, ha sorprendido a los espectadores con una anécdota que les ha dejado sin aliento. Al parecer, coincidió con la reina Leticia en un acto oficial, y tuvieron una conversación que le marcó de por vida. Según ha contado, la mujer de Felipe VI está harta de él. ¿Quieren saber qué le dijo Leticia Ortiz a Paz Padilla? Jaime Peñafiel, periodista experto en Casa Real, siempre ha defendido que el matrimonio entre don Felipe y doña Leticia no es tan idílico como parece. Según él, la reina nunca ha encajado en la monarquía, e incluso la ha puesto en peligro en varias ocasiones. Por ese motivo, el emérito, Juan Carlos, jamás ha aceptado que una plebeya pasara a formar parte de su familia. Sin embargo, el pueblo quiere a Leticia y, los últimos acontecimientos, le han posicionado como la única persona capaz de salvar la corona. La escritora Pilar Eire ha seguido muy de cerca los pasos de los reyes, y también asegura que han atravesado por momentos muy complicados. Según ella, Felipe VI está completamente enamorado de su mujer y, por ese motivo, siempre han dejado atrás sus problemas conyugales. Pilar Eire defiende que, la última crisis, se dio a finales de 2020. Aunque, la más grave fue durante un verano, en Mallorca. La reina abandonó la isla, y se fue a Madrid dejando a la familia, suegros, y cuñados con un palmo de narices, escribe la periodista. Paz Padilla está acostumbrada a hacer reír al público de Telecinco. La presentadora lleva mucho tiempo trabajando en televisión, y acude a actos oficiales donde asisten personalidades muy importantes. En una ocasión coincidió con Don Felipe y Doña Leticia. Era el 25 aniversario de Mediaset y Paolo Basile, máximo responsable de la cadena, citó a los reyes para dar más visibilidad al evento. La presentadora enseguida quedó seducida por el hijo de Don Juan Carlos, y no tuvo ningún reparo en comunicárselo a su mujer, Doña Leticia. Yo le dije, ¡ay, Doña Leti, por Dios, qué guapo está el príncipe! Y ella me dijo, ¡eh pues pa' ti, comenta Paz Padilla, entre risas, en Sálvame! Según contó la presentadora, la reina reprodujo aquella frase en un tono muy sajante. Por lo que, pensó que estaba hablando completamente en serio. Es decir, que, en aquel momento, Felipe y Leticia estaban atravesando por un momento complicado. No fue de broma, me lo dijo de corazón. Pensé, ¡pues yo lo trinco! Ella cualquier día le pone la corona, y la maleta en la puerta, sentencia Paz Padilla. Paz Padilla no ha tenido ningún pudor al asegurar que se quedó muy impactada cuando conoció al rey Felipe VI. La presentadora y el monarca mantuvieron una divertida conversación en 2015 cuando acudió a las instalaciones de Mediaset para celebrar su 25 aniversario. Es un tío enorme, los ojos azules, un torso, para mí me vale. Con ese cuerpo y esa cara está muy desaprovechado. Yo mido 1,75 y con tacones me voy a 1,82. Yo lo miré de abajo a arriba y de arriba a abajo. Le dije, yo a ti te conozco de las monedas y los sellos confiesa Paz entre carcajadas. Yo le hubiera dado una alegría para el cuerpo a este hombre porque lo veo muy guapo, pero un poco lacio. Anda, niño, que te voy a dar yo galleta del príncipe de Beclar, declara la humorista. Los colaboradores que estaban en plató, mientras Paz relataba esta anécdota tan surrealista, no daban crédito a lo que estaban escuchando. Muchos periodistas han usado este testimonio para demostrar que el matrimonio entre Felipe y Leticia ha tenido que enfrentarse a rachas muy complicadas. Doña Leticia Ortiz tuvo que enfrentarse a un ejército de enemigos nada más imponer un pie en zarzuela. Pero, uno de ellos siempre la ha atacado con más saña, Jaime Peña Fiel. El periodista, que dice ser amigo de don Juan Carlos, no perdona los supuestos desprecios que Leticia le ha hecho al emérito. Por ese motivo, Jaime afirma que la educación que le ha impartido a sus hijas es nefasta. Según su opinión, Leonor y Sofía tendrían que haberse criado en otro ambiente. Posiblemente, cuando recapacite sobre las palabras que ha dicho Paz Padilla en Sálvame, el amigo de don Juan Carlos vuelva a lanzar sus misiles contra la reina Leticia. ¿Contará con el apoyo de su marido, Felipe VI, en esta nueva guerra? ¡Gracias por ver el video!